Me gusta el traguito porque me emborracho Cuando yo lo tomo bailo con agrado Le digo a mi negra que se tome un trago Porque así tomando se baila pegado Como es sabroso bailar pegadito Mas cuando se goza tomando palito Así pelo quieto Venga compadrito Tome si otro trago Y saque la negra, la negra de lado Déjame bailar con esa morena A ver si me pasa este cruel guayabo Como es sabroso bailar pegadito Mas cuando se goza tomando palito Me gusta el traguito Porque me emborracho Cuando yo lo tomo bailo con agrado Le digo a mi negra que se tome un trago Porque así tomando se baila pegado Como es sabroso bailar pegadito Mas cuando se goza tomando palito Le digo a mi negra que se tome un trago Como es sabroso bailar pegadito Y a mi negra que se tome un trago Pero así tomando se baila pegadito Y a mi negra que se tome un trago